El otro día pasejando por el barrio la encontré con mi compay Sabiendo como es mi compay, una copita me fue a omitar Yo le dije mi compay, tómese una y vámonos ya Como se entiende la cama, vaya jadeo que se va al mal Como se entiende la cama, vaya jadeo que se va al mal Que yo no quiero nada con su mujer, no quiero nada y no quiero nada Que yo no quiero nada con su mujer, no quiero nada y no quiero nada Regresado, la gana y el hijo, la gozad Aquella bonita noche, la noche de Barcelona Marichoto a mí me pedía y marcha yo a ti te daba Cuando tú estabas conmigo jamás tú te separabas De lo bien que lo pasaba conmigo y con mi guitarra ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh corazón yo te dejo yo me voy de ti Me espera a mi mujer que me hace feliz Mi corazón yo te dejo yo me voy de ti Me espera a mi mujer que me hace feliz Que yo me voy, yo me voy, yo me voy de ti Me espera a mi mujer que me hace feliz Mi corazón yo te dejo yo me voy de ti Me espera a mi mujer que me hace feliz Cuando tú me conociste, muy pronto te enamoraste Lo siento mucho mi vida, pero tengo que dejarte Tú recorriendo la vida y no quiero hacerte daño No me acostumbres a querer, Senhor, no sufras mi desengaño Oh corazón, yo te dejo, yo me voy de ti Oh corazón, yo te dejo, yo me voy de ti Oh corazón, yo te dejo, yo me voy de ti Environmental disappointed Que yo me voy, yo me voy, yo me voy de ti Oh corazón, yo me dejo, yo me voy de ti Me espera a mi mujer que me hace feliz Suendo de chocolate y pasando un día por la ciudad Me llena de pincel, de lindas retitas Que menos cada día vive mucho más Ahora te duele la barriguita Yo meto el chocolate, no se puede evitar Para un pan pincel, de chocolate Te invitas a hacer ganacito Para un pan pincel, para un cabello Como yo me estoy contiendo Y duele que te duele la barriguita Y tú que tú que tienes la mano llenita Y duele que te duele la barriguita Y tú que tú que tienes la mano llenita Todos los negros van bailando la tomasa Todos los negros van bailando la tomasa Si tú te vas, ¿qué vas a dar? Te vemos la ropa que va a cocinar ¿Quién pega los platos que está alador? ¿Quién paga la letra del televisor? Si tú te vas, ¿qué vas a dar? Te vemos la ropa que va a cocinar ¿Quién pega los platos que está alador? ¿Quién paga la letra del televisor? Pero que no me dejes solo, ay que por ti me muero, ay no me dejes solo, que voy a morir Para que lo baile la gente, la gente que lo goce la gente